Dos preguntas rápidas. Para agregar un poco lo que decía Ariel, la Casa Blanca dijo que aunque en el diálogo económico de alto nivel estaban definidos los puntos, México podía abordar cualquier asunto que quisiera, en las reuniones paralelas con el secretario mayor, caso con Blinken. En el encuentro estuvo Samantha Powers. Yo quería preguntar si aprovecharon para decirles, y ya había una respuesta a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dejara de financiar a organizaciones como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque si no lo hicieron, perdieron la gran oportunidad de tener la respuesta. Y segundo, al canciller, no en este diálogo, pero al hablar del tema migratorio, y aún está mencionada las inversiones para el sur de México y Centroamérica, la pregunta es, ¿México ha recibido la autorización de El Salvador, Honduras y Guatemala de negociar a nombre de ellos? ¿O por qué hablamos como si no existieran, como si solo fueran México y Estados Unidos en estas negociaciones? Bueno, nosotros, el presidente López Obrador ha insistido en que debe invertirse en Centroamérica porque es obvio, por los flujos migratorios, que hay un problema serio ahí. Nosotros tenemos algo de eso también, en el sur de México. Entonces, México habla en función de qué, de la convicción de que solo con una inversión cuantiosa, relevante, las personas que están migrando, sea de México o de Centroamérica o de otros países, podrán migrar por razones de que es una opción y no una migración forzosa. Ahora bien, en todo lo que se ha presentado, por ejemplo, lo que hizo la CEPAL, pues participaron los tres gobiernos. Siempre se les toma. Es más, muchos de los proyectos son de ellos, de los gobiernos de cada uno de los países. Y la secretaria Cloutier también mencionó, en fin, planteó que ya hay un estudio que hizo CAF, que es una corporación financiera muy importante, para complementar estos proyectos que ya presentaron los países. Entonces, siempre se les ha tomado en cuenta y más bien se trata de defender su perspectiva, no de parecer como que no los tomáramos en cuenta. Más bien es, si no hay una inversión ahí, ¿cómo quieren regular los flujos migratorios? Esa fue la pregunta. Del otro tema ya tenemos una respuesta, pero no te la puedo compartir ahorita. Por eso no la planteé en la reunión, porque así convenimos. Pero lo que yo te diría es, sí estuvo USAID, pero no planteamos ni ese ni otro caso de esa naturaleza. Lo que planteamos fue la participación de ellos en el programa que el presidente está planteando para Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, pues ¿cuándo le dieron la respuesta? No, desde antes, ya tiene algún tiempo. ¿Es secreto? No, no, es secreto, es discreto. Aguérdate. Las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard ante las preguntas de los medios de comunicación, los colegas periodistas, las últimas preguntas que usted escuchaba de Jesús Esquivel, el corresponsal de la revista Proceso. Y bueno, pues la pregunta que yo dejo sobre la mesa, ¿dónde quedó aquel escenario en el que López Obrador iba a sufrir con Joe Biden? ¿Dónde quedó el escenario planteado por los Rivapalacio y por estos personajes de que se le había acabado la paciencia a Joe Biden? Todo parece indicar que la relación entre México y Estados Unidos, entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, la relación entre ambas naciones va viento en popa. Ojalá que así sea. Yo soy Vicente Serrano y a nombre de las personas que hacen posible esta transmisión, muchas gracias, gracias a usted por confiar en nosotros, pero le pido lo de siempre, que no confíen en nosotros a ojos cerrados. Nos vemos de 7 a 9 en Sin Censura Nocturno y quédese con las retransmisiones de los programas de fin de semana de nuestros compañeros. Muchas gracias, provecho. Nos vemos al rato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.